¡Veanlo! Por aquí lo tenemos y voy a probarlo, bueno, voy a escoger de aliado al Rengoku, voy a escoger a Inosuke y a Tanjiro de enemigos, a Asakusa, ahorita voy a probar amigos si encuentro una partida en línea para poder jugar, a ver, vamos a ver como nos va aquí, a ver, vamos a ver que hace el Tengen, Ah no, si me dio, Tanjiro, demasiado tarde para haber sacado a Tanjiro de ahí, eh, veanlo, ataca bien triste veloz, Sí, toma, Inosuke iba a decir Tengen, toma Inosuke, a ver, no, Tanjiro, no, el canijo este se, se protesta, Yo no sé qué ruedas puso. A ver la especial. Quiero ver su especial. Técnica definitiva nivel 2. Sinfonía de cuerdas de arco. Muere con estilo. Aunque tal vez no se va a morir, pero... Ok. Ok. Te esquivé el ataque triste. ¿Para qué te acercaste? ¿Para qué te acercaste? A ver. Voy. ¡No! Triste. Ven a por mí. ¿Estás seguro que quieres que vaya por ti? ¡No! ¡Ayúdame! Voy. Ahora sí voy yo. ¿Ya? En él. ¡No! Ok. Ya se va a morir. Se muere. Se muere en el aire. Ok, amigos. Primera partida y la ganamos demasiado rápido. ¿Ya entiendes lo fabuloso que soy? Rango S. A ver, amigos. Voy a intentar buscar una partida en línea. A ver si puedo. Y ahorita volvemos. Si no, pues voy a regresar a jugar las partidas aquí contra la computadora. No, amigos. No encuentra partida en línea. Así que voy a jugar otra por aquí. A ver. A ver. A ver, a Nesuko. Vamos a jugar a un demonio ahora. A ver. Akasa. Siempre tienes que pelear con Akasa en un video. A ver. Tengen contra Akasa. ¿Qué puedo hacer, Tengen? Si hubiera peleado contra Akasa. Este siempre se larga. No te largues. Oh-oh. Oh-oh. Especial. Toma. Sinfonía de cuerdas de arco. Muere con estilo. No, se murió. No, se murió. Bien. Toma. En el aire. Pobre Akasa. No le dimos ni chance de respirar ni de reaccionar ni de nada. Ándale. Gracias por acercarte a mí. No. No. ¿Cómo roñas me dio? No. No. ¿Cómo roñas me dio? ¿Qué? Toma. No digan, amigos. Pobre Akasa. No ha hecho nada. No ha hecho nada de Akasa. Especial. No. ¡Aaah! Ándale. En los pies te di. No. 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 Mi técnica de partitura me dará la victoria. Al ritmo de la partitura A pelear por la victoria Muérete Echo incesante Ok Ya entiendes lo fabuloso que soy De nuevo rango S, amigos Voy a volver a intentar encontrar una partida en línea, amigos Ok, amigos, ya me encontró una persona Vamos a ver Cómo nos va, amigos Vamos a ver cómo nos va en esta partida Contra Eduardo Siqueira Dice Oh, se me dio No puede ser No puede ser ¡Muévete, maldito! ¡Muévete! ¡Primero round ganado, amigos! ¡Primero round ganado! ¡No! ¿Es el Tangiro normal? ¡Sí, creo que es el Tangiro normal! ¡What the fuck! ¡Déjame! ¡Nisiquiera me deja defenderme! ¡What the fuck! ¡No puede ser! ¡Todo el tiempo se la pasó protegiéndose! ¡Déjame! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! 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 Especial. A ver... Técnica definitiva nivel 2. ¿Por qué no lo puedo esquivar? ¿Por qué no lo puedo esquivar? ¿Por qué no lo puedo esquivar? ¡Muérete, muérete! Justo sacó a Zenitsu para que le ayudara... ...y a los dos les di... ¡A los dos, Diana! ¡A los dos, Diana! ¡A los dos me los hablé! ¡A los dos, Diana! ¡A los dos me los hablé! ¡Desprotégete! ¡Ándale! ¡Las patas! ¡Le di en las patas! ¡Muérete! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Excelente! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, amigos! ¡La primera partida en línea que... ...que me cargue! ¡La primera que ganamos! ¡Idiota! ¿De verdad querías que pudieras derrotarme a mí? ¡Un ex-shinobi! ¿Quieres revancha, dice? Ok. Ok, una revancha, ok. Vamos a ver con la misma persona, pero... ...va a ser diferente estilo de batalla. No sé cómo voy a hacer la cosa. Ah, de nuevo. Tengo que coger de nuevo al canijo este. Ahora voy a escoger a Rengoku de aliado. A ver... ...cae en el distrito rojo. Ah, ahora escogí a la casa. ¡Ah! ¡Encontré un demonio! Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace la casa contra Tengens. ¡Acérquese, mijo! ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, maldito? ¿Qué estás esperando? ¡No! 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 ¿Qué estás esperando, maldito? ¡No! 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 Ayúdame a Rengoku, ayúdame, excelente, ayúdame. ¡No digan! ¡Lo hicimos pedazos! ¡Lo hicimos pedazos! ¡No digan! ¡Qué mole, qué haces! ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? ¡Me vas a engañar, Nelson Mandela! ¡Véanlo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Pobrecito! ¡Valió! ¡Valió, Roña! ¡Pobre! ¡Valió! ¡Pobrecito! ¡What the fuck! ¡No, pobrecito! ¡Para qué te acercaste! ¡Acércate, mijo! ¡Acércate! ¡No! ¡Ahora sí me dio! ¡No, rebelde! ¡No! ¡Yo siempre te acercaste! ¡No puedesance ch загuzgada! ¡Buen fin! ¡Ok! ¡Bienriesie! ¡No os 글abre! ¡No! ¡No! ¡No te agregaste, tu peces! ¡No te agregaste, hombre! Ok, pobrecito Porque escogió un demonio Pobre, valió, pobre, ¿acaso? No, ya no creo que quiera, ¿verdad? No, digo que ya no Sí, ya no Pobre Se rindió, amigos A ver, vamos a hacer una última partida Ok, 500 puntos aquí por pelear Voy a jugar una partida Para ya, para acabar esto, amigos Que creo, porque de aquí que me encuentro la partida en línea Va a estar difícil Si ya estás, me costó un montón en encontrarla Ahora imagínense Voy a jugar una última aquí ya A ver, voy a escoger a ver a Nesu Podemonio Vamos a ver cómo nos va Aquí Ahí escoger el estado de Rui El monte Natagumo Y cochino controlo Escogí el que quiso Ándale Nel No, sí me dio No Ayúdame, no Ándale, ahí voy yo Ahora sí No No, en su coste voy a agarrar por la espalda Ouch Voy otra vez, voy otra vez Y se muere Y se muere No No, digan No 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 A continuación hay más champiola redundante Es G Pobre Pobrecita Pobrecita Vean todos los rastros en el suelo Que dejamos de tanto rasguñe y tanto golpe Ok, listo Aux Patada en el lomo Aux No, triste Nezuko No, lo bloqueo Lo bloqueo, no Triste Nezuko, como roñas Me volteaste eso A la roña Ándale, en las patas Tómale No, en el Voy ahora si voy yo Mis técnicas de partitura me darán la victoria Al ritmo de la partitura A pelear por la victoria Te mueres, me chico, te mueres, lo siento, pero te mueres Excelente amigos, también también es una bestia Una bestia Ok amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Ya en el siguiente video pues voy a probar A los otros dos que tengo desbloqueados Que vendría siendo Nezuko Instituto Y ayer me desbloqueaba Zenitsu Instituto también Así que pues esos serán los siguientes Este, contendientes Como dice aquí en el juego Contendientes en probar Así que pues amigos Si les gustó este video Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos en el siguiente video Chao Chao Ahí ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!